¿Cuándo es la reunión de la Liga? Era la idea nuestra que en realidad era bastante consensuado con las autoridades de la Liga porque pensábamos lo mismo ya desde hace un par de años, inclusive el año pasado ya nos habían dicho para dirigirla, pero bueno, hubo otro proyecto y nosotros dijimos que mientras que hubiese otro y de lobo no valía la pena enfrentarse porque había que trabajar todos juntos. Y este año se dio y bueno, el martes todos los delegados estuvieron de acuerdo para empezar a trabajar. Bueno, ¿con qué grupo te vas a hacer cargo? El cuerpo técnico va a ser, bueno, el gallego Mario Rienzo que me va a dar una mano y Lucas Rienzo como preparador físico junto con los mellizos Fersola de Navarro, Leonardo y Mauricio. Y Gustavo Ache también me va a dar una mano como entrenador de arquero. Es el grupo más, así de Salvez Márquez, de Lobos, que va a ser un poco el coordinador para tener un contacto en Lobos porque necesitamos para entrenar, para viajar, todo lo mismo. Alberto, la idea es no entrenar demasiado durante la competencia, ¿no? En realidad nosotros lo que propusimos es recorrer toda la liga, ir a todas las ciudades, ir a ver equipo y acá estuvimos viendo a Dorrego, pues bueno, San Miguel lo conocemos. Y la liga se comprometió también a organizar los partidos de octavos, cuartos y semifinales de quinta división en una sola cancha, cosa que nosotros podamos ver a todos los jugadores. Esa es la idea. Y bueno, y también a ser amistosos en los distintos pueblos, cosa que los chicos puedan mostrarse en su pueblo que es donde están más cómodos. Una vez que armemos el plantel de 25 jugadores, vamos a hacer en vacaciones de invierno dos o tres días de doble turno en Lobos para armar el equipo. Y ya una vez que empiece la competencia, no, porque los chicos durante el periodo de clases tienen... No todos pueden entrenar, sobre todo los de afuera se les complica, los que van a las escuelas técnicas. Entonces no tiene sentido entrenar con jugadores que después el sábado no los vas a poder poner. Y por ese motivo vamos a tratar de juntar a los mejores tres prácticas en las vacaciones y después ella empezar a competir. Alberto, vos a la categoría la conocés, estuviste hasta hace un tiempo dirigiendo acá en San Miguel y te enfrentabas con la mayoría. Claro, es la misma categoría que yo dirigí en sexta en 2011, perdón, 2013. Y los enfrentamos a todos, cambió un poco porque en ese momento estaban Esmata y Efic de Cañuelas, que eran fuertes y ahora ya no están, pero los jugadores más o menos los conocemos y bueno, vamos a ir viendo. Hay una idea de equipo y hay que ir viendo qué jugadores se adaptan a eso. ¿El torneo cuándo empieza y dónde se juega o con selecciones de dónde? No tiene fecha de inicio todavía, pero generalmente es después de las vacaciones de invierno, o sea que eso va a ser agosto. Juegan todo el país, todas las ligas del país y generalmente es una rueda clasificatoria que son tres o cuatro ligas. Generalmente a Lobo le toca la flor, hechas con musla, plata y a partir de ahí ya es directo, eliminación directa por federación. Nosotros jugamos a la Federación del Este, entonces bueno, en el caso de que accedamos a uno de, creo que son los dos primeros puestos de la Federación del Este, vamos a un torneo nacional que bueno, se ha hecho alguna vez en Salta, en Mendoza y eso, y ya es una semana de competencia. Pero bueno, para eso hay mucho tiempo. ¿Van a ser de local en el parque? La idea es hacer en el parque, por supuesto, pero como hay posibilidad de jugar partidos de noche, en el caso de que juguemos de noche, podemos llegar a jugar en San Miguel de Monte, en Sarmiento o en Atlético de Roque Pérez y bueno, y por ahí quien te dice que no podemos jugar algún partido acá, si tenemos la iluminación.